La pelea en Villegas La pelea en Villegas No me sentía completa como antes Y obviamente que empecé a entrenar Y nuevamente me puse en condiciones para poder Empezar a pelear nuevamente Y gran sorpresa Me dio mi manajero Osvaldo Rivero Que cuando me sintió envolver Y después de haber estado en clase inactiva Durante dos años Me pone para que discute un título mundial Y la verdad que bueno, grande sorpresa Una de las cosas También que agradezco siempre a las entidades De boxeo más importante Como es el Consejo Mundial Y la EMB Y la OMB también Que siempre me han tenido A pesar de haber estado distanciado Un poquito del cuadrilátero En los primeros puestos En los primeros lugares de los rancos Marcela Vos sos una campeona en vigencia Además sos un ícono para el boxeo femenino Porque sos referente Para muchas de las chicas que van surgiendo Y vos sabés que aquí en la provincia de Buenos Aires El boxeo late Y crece día a día Nosotros después te vamos a pedir una referencia De alguna de ellas Pero puntualmente ¿Cómo es que llegás vos A estar ahí En el Consejo Deliberante? ¿Cómo es tu relación Con el Consejo Deliberante? Vos sos nacida en Formosa Y te descubrís en esta nueva faceta Bueno, si bien yo soy nacida en Formosa Pero hace más de 8 años Que vivo en 3 de febrero Y no solo por mi carrera deportiva Sino que creo yo que el intendente Me tuvo en cuenta Por mis actividades O talleres sociales Que venía realizando Hace bastante tiempo también Si bien no me focalizaba Solamente en hacerlo en 3 de febrero Lo mío era un poco más nacional ¿No? Y empecé a recorrer el país Dando diferentes talleres De deporte Hablando de drogadicciones De violencia de género Y bueno, un montón de situaciones Que venía realizando Creo que por eso también El intendente se tuvo en cuenta Para conformar su lista de concejales Y una de las cosas que el intendente Tiene mucho hincapié Y hace mucho hincapié Mejor dicho Es el deporte social Y la cultura en 3 de febrero Y más que nada Creo yo que pensando En continuar Con esta política deportiva Y social Que él tiene Es que me eligió Y la verdad que bueno Ahora yo voy Por 3 años de mandato Realmente tengo el acompañamiento De todo el consejo deliberante Hasta de la misma oposición Porque la verdad que En los proyectos Que he presentado últimamente La verdad que No tengo casi oposición En ese sentido Porque los míos Más que nada Se basa en lo deportivo Y en lo social ¿No? Desde el distrito Y bueno La verdad que Seguimos trabajando Con muchas ganas De poder renovar El año que viene Marcela ¿Es compatible? ¿Es llevable Esto de ser campeona vigente Y también tener un puesto Como concejal? Digo, por los tiempos Que demanda Sí, la verdad que Yo al principio Como te decía Como que no me podía Organizar Ni siquiera un momento Que no podía dar Abasto Con ninguna de las dos De los dos Trabajos ¿No? Pero hoy en día Es ya más relajada En el ámbito del boxeo ¿No? Yo Si bien he vuelto Y quiero enfrentar A las mejores Yo no tomo Como primera medida El boxeo Si bien lo hago Porque te digo Es algo que a mí Me hace sentir Viva Me hace sentir Vigente No es algo que le ponga Tanta prioridad Como a Ahora Le doy más prioridad A la política Y al trabajo social Pero obviamente No significa Que lo esté descuidando Pero como te digo Ya lo miro De un lado Más relajado Yo creo que En el boxeo Yo ya di todo Si bien Como te digo Me mantengo vigente Que siendo campeona Nuestral Y más Enfrentando ahora A las mejores Nuevamente Porque ya para enero Tengo cerrado Una pelea Con Jeje Camarco Ella es campeona De la AMB Y la OMB Ella es elocina Con un montón de gente Más o menos 20.000 personas Cada vez que ella boxea Así que imagínate Vamos a ir para enero Allando en Dota A pelear De visitantes Marcela Con una de las mejores De mi categoría Marcela Dentro de lo que es La actividad política Ahí veíamos recién Y compartíamos imágenes Con la presidenta Cristina Fernández De Kirchner Allí con el cinturón Hoy Hubo un paro Así a nivel nacional ¿Cuál es la opinión Que tenés vos Al respecto? ¿Y cómo se vivió Allí desde 3 de febrero? Incluso Dentro del consejo Deliberante ¿Se trabajó? ¿No se trabajó? Sobre el paro ¿Me decís? Sí El paro Bueno, la verdad que A ver La gente Estamos en democracia La gente puede protestar Y puede realmente Exigir cosas Que a su parecer Le está faltando ¿No? Nada No se trabajó en nada Simplemente se dejó hacer Como se hace siempre ¿No? La gente tiene que protestar Obviamente que no estoy de acuerdo Con lo que hace Porque la verdad que Yo creo que Lo de Moyano Ya es un tema Más que nada Encarando a lo político Y no a lo sindical Eso no comparto Pero bueno Desde el oficialismo Tenemos que dejar hacer Y ver Cómo responde la gente Una de las cosas Que no me gustó Por ejemplo De este paro Es que Si bien La gente tiene derecho A protestar ¿No? Y puede hacer Los paros que quiera Pero Cortar las rutas Los accesos Para que otra gente Que decide Realmente ir a trabajar No pueda llegar A sus trabajos Ahí sí que estoy En total Desacuerdo Sinceramente Porque ahí lamentablemente Ya no estoy Invaliendo El derecho Del otro Que quiere ir Despidiéndote Y agradeciéndote Por el momento De charlar con nosotros Que tengas Haya tenido La distinción Quería preguntarte Por tres nombres puntuales Que tienen que ver Con el Vox femenino Y la provincia De Buenos Aires Una pequeña referencia De cada una de ellas Aquí en mi lista Tengo por ejemplo A Jessica Boop A la Tuti A Jessica Boop Bueno Es una amiga Jessica Nosotros nos conocimos De hace bastante tiempo Tenemos una gran Asimilidad Con Jessica Y con Anabela Faría Que bueno Nosotros hemos hecho Un trío Bastante importante Que compartimos Muchas cosas juntas En la intimidad Y en lo personal ¿Y cómo la ves Por ejemplo A Erika Farías A La Pantera A Tengo acá En la lista Es una lista larga Pero a La Turca A La Carolina Duer Que son todas Chicas de la provincia Que nos están representando A nivel mundial Primero preguntaste Por Faría Ya te conté También nosotros Con Jessica Y aquí Faría Hicimos un gran trío Que más allá De lo deportivo Compartimos Trabajos sociales También juntas Y en lo personal Tenemos una linda amistad En cuanto a Carolina Duer Bueno También una Una exponente En la cual se habló En los últimos tiempos De que iba a enfrentarla También Estamos viendo La posibilidad De Bueno Ellos están viendo La posibilidad De poder hacer Una pelea Ahora para diciembre Cosa que No sé si vamos a hacerlo O no Porque yo ya tomé El compromiso En dinero Con Jessica Claro Bueno Marcela Te agradecemos La verdad que para nosotros Ha sido un gusto Descubrir esta faceta tuya También como concejal Y que es el ejemplo Del deporte Sos un referente Del boxe femenino Bueno para nosotros Ha sido un verdadero placer Te mandamos un fuerte abrazo Y que siga todo bien Bueno Muchísimas gracias Bueno Muchísimas gracias